Segundo día de paro de enfermeras en Venezuela ante la protesta al régimen de Nicolás Maduro hizo entrega masiva de cajas con alimentos a las puertas del Hospital Clínico Universitario de Caracas. El personal que se mantiene en paro no las aceptó, lo calificaron de hecho como una acción del régimen para callarlos. Nuestra periodista en la capital venezolana Carolina Bigot tiene el informe. Esa caja no me va a callar porque yo particularmente no recibo beneficio del gobierno ni en donde vivo ni en ninguna parte. Si a mi no me dan la caja no me importa, no me importa porque yo lo que quiero es poder salir y comprar lo que yo quiera cuando yo quiera, poder salir con mis hijas cuando yo quiera, poderles dar, viajar con ellas, poder ir donde yo quiera con mis hijas. Me siento triste, ante todo me siento triste, me siento triste porque mis hijas no merecen el país que les estamos dando. Ella es Merli Cañas, enfermera graduada, 31 años, trabajando en este hospital donde tras el anuncio de paro indefinido, el gobierno de Nicolás Maduro entregó 10 mil cajas del beneficio de alimentación conocido como CLAP. Los trabajadores de la salud rechazaron la entrega que como dijo Merli y el resto solo busca taparles la boca. En lo personal yo me siento como lo peor, porque lamentablemente con nosotros, como siempre, nos han desprotegido y nos sentimos humillados. Por una caja no termina la protesta, insistieron. Aunque otros la recibieron ante la necesidad de no tener que comer, ellos mantendrán el paro de actividades. La cola, la caja, el militar entregándola, el bajo salario que hoy cobran y no les alcanza ni para comer, es para la mayoría una humillación. Esta es una humillación porque la forma en que las entregan, hacia los golpes, como si fuéramos animales. ¿Usted cree que esta caja es lo que usted se merece? No, creo que ni yo ni ninguno del personal porque merecemos más lo que nosotros entregamos, la entrega que tenemos nosotros hacia la gente, hacia los pacientes, hacia el personal que le servimos al hospital. Este grupo de enfermeros tiene entre 20 y 30 años trabajando en el hospital, sirviendo por vocación a los pacientes. Hoy sienten que el gobierno se burla, juega y no respeta su entrega ni su labor. Porque somos un personal que venimos a pesar de que no tenemos para el pasaje, a pesar de que no comemos bien, a pesar de que tenemos hijos, tenemos familia y no faltamos al trabajo. ¿Cómo se siente usted de recibir esa caja el día de hoy? Mire, nosotros nos sentimos indignados, nos sentimos tratados como usados, usados por el gobierno, como animales. Nos sentimos nosotros, o sea, están utilizando esa caja como para callarnos la boca, como para callarnos la boca. Esa caja aparece justamente cuando nosotros comenzamos un paro y queremos exactamente, se están aprovechando del hambre de nosotros, se están aprovechando de nuestra situación, de la situación del país. Las enfermeras y todo el personal médico de Venezuela recordaron que este paro de forma indefinida no solo lucha por un mejor salario, también recordaron la escasez de medicamentos que alcanza más del 95% y la pésima situación en la que se encuentran la mayoría de los centros de salud pública del país. Desde Caracas, Venezuela, Carolina Bigot, para la tarde de NTN24.